Televisa Deportes presenta Ya estás en la jugada Bienvenidos, buenas noches Aquí se concentran todos nuestros esfuerzos De la multiplataforma, aquí hacemos la televisión abierta También Televisa Deportes.com Pronto le estaremos diciendo Más detalles de esto que es la turba Una idea que resulta Interesante, inteligente Resulta que la afición mexicana merece ser Reconocida por ellos de ser una identidad propia Y radicar los términos barra o hinchas Que no nos pertenecen, por eso Se presenta este llamado a los aficionados De todos los equipos a que desde ahora Sepan el significado De la turba Y es algo que seguramente va a tomar Vuelo en los próximos días Ya estás en la jugada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!